¡Ah! 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 ¡No! ¡Ele está solo! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Solo! ¡Solo aquí! ¡Solo aquí! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡A ver, Antonio! ¡A ver, Antonio! ¡Mico segundo! ¡Uno sepulso! ¡Pierta! ¡Gol! ¡Fight! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, Manolito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Manolito! ¡Vamos! 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 que es un profesional que está en la lucha, que es una cadena militar, que es una cadena militar, que es un peor únicamente de campaña. Vamos a hablar con él, porque puede ser que si quiere ser que aprenda sobre esta actividad, y bueno pues, no es lo mismo, es la actividad, es las combates, pero bueno, no es lo mismo, no lo he entendido, pero es infante, es lo mismo, pero la verdad no existe. Por lo que fortalece, como la que mantiene así, no tenemos energía. No hay muchas cosas, no tenemos cuenta de que no hay nada que no hay nada de que no hay nada deạios, pero es una buena persona. Es una buena persona, que no hablo de una lucha del marco. Si te da en cuenta de que hay una detenção de que comencemos a la perfección, Entonces, no es muy diferente, se tiene que tener otra parte de los tiempos de la asuncia personal, la persona íntima, el mundo para la acción de ellos. ¿Puedo contar a ti? ¿No te quedas en la comunidad? ¿No te quedas en la comunidad? ¿No te quedas en la familia? ¿No te quedas en la comunidad? ¿No te quedas en la comunidad? ¿No te quedas en la air? ¿No te quedas en la Aaaah? ¿No la verdad? ¿No te quedas en la computadora? ¿No te quedas en la computadora? No te quedas en la computadora, como lo identifico en la que es una de las tiendas de la institución, así en la computadora. No intento ponerse en la actividad de las emigrantes. ¿Puedo contar la actividad de las entidades que están aquí, cuando las reinas lesbues, y mucho más importante en el territorio, porque aquí hablábamos de licencia, que hablábamos de licencia barata ya. Y digo que pasa tanto que te decía, que aquí no es mucho, no te decía, que creía que no será mucha persona. Y yo aquí, tanto en su punto, como en su punto articular, no hay una alternativa, no hay una alternativa, que no parece que no hay una alternativa, no hay una alternativa, no hay una alternativa, que no se intenta entonces la atención del dicante. Entonces, para sumar la manera que siempre hay como adelés para caso, que hablan de sus bellas y los abiertos de la gente. Lleva el 11 de un mismo año en el comité. Y el tratamiento de la clase que lleva a una explosión que no está en un año nuevo. Y esta es la dirección de un nuevo trato de una de las cosas que pueden hacer. Y este un tema de la proyección que ha sido y a la profesora, son a contra de la guerra, que ha tenido un texto que ha tenido en octubre en la moneda, y ahora, en cuanto a más, para la agressividad, porque ha tenido un recetado. Gracias, por sus palabras, me interesa que me pareciera a su opción. A que me pareciera que me pareciera que me pareciera que me pareciera, que me pareciera y a la mano de la salta, que es muy delicada, una esfera, tanta, y me preocupa con la gente, que tiene un modo de que todo lo hemos empezado, y yo creo que todos son un hecho de que nos acaben. Hay que tener en todos los problemas, los que han hecho la que hay en el mundo, y todos están muy bien, como yo lo he visto, y no lo he visto en mi actualidad, como están creando, como están creando. Estoy con el padre, pero no lo he pasado, pero no lo he pasado en algún momento, y para incóndium la visión, una ilusión de la presión de la raya. Ya no nos vamos, porque están en el caso de las cosas que se escuchan con gente, entonces, no sé si en muchas cosas se producen. La esperanza es la teoría de la la tierra, pero la naturaleza es la parte, pues lo que vaya a hacer es una salida, por eso entiendo las cosas, por eso entiendo creo que hay un pensamiento Guillermo en ella con欣an. de la situación, de la ciudad de Banda, de la ciudad de Banda, de la ciudad de Banda. Como uno ha sido anunciada una anuncia que es de Banda, y es importante en Andalucía para recortar a la ciudad de Banda, desde el año pasado, la campanita de Andalucía para su totalidad, y bueno, ya vi con la artesantera que el líder también está con la cuenta, La señora que tiene hoy que limita más de esa gente que se ha dicho, que hay que contar más de cara a las sombras que a la gente la experiencia. Sí, bueno, la idea de tomar tirías ya que la gente va a estar perdida, pero no. Se dice que se irá a poner a la experiencia con la calidad de la palabra. Y eso es lo que voy a ir a intentar concienciar. Ya no es una medalla, ya que ya no. Primero, me convirtí a hacer en el comisionado. Si no has visto, cantarme con la gente que se limita, o tu primero, me gusta tener tiempo. A ver, la comunidad se cometían, pues, de manera que la comunidad sigamos en el primer o en el segundo. Bueno, el primero, porque la gente me da mucha ofensa. El primero, pero mejor, en el segundo, en ese tiempo, en el segundo, en el segundo, en el segundo. En el segundo, en el segundo, en el segundo, en el segundo. Y luego, cuando aquí así, ya hemos tumbado, les hemos encontrado un momento así, como los había setestos de la diplomacia, como las alas, ¿eh? Sí, porque yo soy una niña, han dicho que podía pegar 28 combates esa niña, pero también muchos amigos, ¿no? Porque con tu calles de la vía allá, porque aquí tiene su consola, ¿no? Y quizás que esto es lo que es una de las, una más, para cada lado de la gente, que puede ser un minuto, de las cosas, quizás una técnica de, quizás en ser traicionado, y eso es muy importante, porque al partir de las comisiones, a la que sea el pueblo de Puerto Rico, pienso, Así, si quieren ver el salto, lo que estamos haciendo así, también va a ser un punto. Pero no la cuenta de que si las cosas son más sigues delante, muchas veces, aquí no va a quedar.